Aquí está la instruccional de la canción Muero sin ti de los retoños del río La canción está en tono de do Un acordeón de fa Vamos escuchándola y vamos paso por paso Entonces la canción empieza aquí En octava de fa Botón 3 4, 5, 6 y 7 Es la octava De ahí vamos a pasar a la octava de sol Pues vamos a pasar a este re Entonces sería Es un trino con estos dos Con estos dos dedos Con 2, 4, 6, 8, 9 De la primera línea Y 2, 4, 6, 8, 9 También de la segunda línea Entonces sería Y se vuelve a repetir Completo sería Después de ahí Este va hacia adentro Entonces Estos dos veces Así quedaría Después de ahí Es la escala de fa en sextas Para quedar a la posición de sol Si Si Con estos dos Con estos dos Este es el principio Este es hacia adentro Si En serio Aquí así tienes que practicarlo bien Las escalas en sextas Porque si es rápido Es muy rápido Yo te recomiendo Que lo hagas así Con estos dedos Para que vayas Estuyéndolos Ya después Entonces Vamos a hacer otra vez Vamos a arrancar desde aquí Desde la Es la escala Es la escala hacia fa Este de horas Hacia afuera Después de Después de Después de Sería completo Sería completo El adorno que mete Última vez completa Que lné Nuestra Música Estos dos Este Vamos a pasar aquí Ahí es a do Vamos a dar los adornos a ver que traen Primero mete esta preparación Vamos a ver donde la mete Mete esta Esto hacia afuera Para que era A re menor Si Todo se hacia afuera Despuesito Mete el adorno Todo se hacia afuera También este adorno La, do Con estos dedos Después sin soltar este Este en diagonal Sin soltar este Entonces sería la preparación Otra vez para ver Si Y después el adorno Y después el adorno Si, seguimos Es un adorno Es un adorno de primera Empieza aquí en este botón Botón 10 Es la escala de do Si Si La pura escala de do Sería La primera parte Después la segunda Después la segunda Última vez Última vez Seguimos Seguimos Ahí se repite lo mismo No más que ahora Ya no Mételo Pero igual Si quieres Se lo puedes meter Y si Y si Y si no Pues nada más Todo hacia afuera Si Después Esas son las que haces Un fa Esas son las que haces Esas son las que haces Entonces Entonces Es un fa Y caiza si bemol Y luego ya mete el adorno Ese adorno Es igual que el de ahorita Bueno Se parece Eso es lo mismo Aquí lo que cambia es Y lo que cambia es Aquí te sigue Si está poquillo difícil De primero Entonces sería Y lo que cambia Es Es el acorde Es el acorde de do Inverso Te recomiendo que lo hagas con estos dedos Este es el acorde de do Este es hacia adentro Para caer a re menor Entonces sería Entonces sería Si Este es hacia adentro Última vez Última vez Última vez Última vez Ya ahí nada más Vas acompañando los acordes Si quieres Después Después Si mete Sol Después mi menor Si Muy bien Sol Ahí Ahí Mételo Mételo Eso Eso Para caer otra vez A re menor Si Toda esa parte Vas a caer a re menor Ese adorno es Aquí en el botón 4 De la tercera línea Y el 6 De la segunda línea Todo hacia afuera Y vuelves a caer Si A ver Ahí se al acorde otra vez Es uno Seguimos Seguimos Mete el mismo El de fa Para caer a re menor Para caer el re menor Si Como quiera Con este mismo dedo Si Seguimos Y ahí Mete la melodía Otra vez Mete la melodía So De la melodía De la melodía Y luego Seguimos Entre la melodía Por el día No tengo sin compensar en que no puedo ir a la brisa le entiendo te amo más te amo más si te lo pegué por eso me lo sentí así no puedo seguir ahí todos los demás se repiten los adornos aquí lo malo que cambia es este adornito todo hacia afuera para caer el re menos si ese también ya lo vimos entonces primero el otro adorno dos veces en cada y el otro adorno es el mismo el final vamos ya sería todo ahí está cualquier duda a mí me la haces saber bien no Gracias por ver el video.